No, no puedes negarte. Siendo cierto que la huella actilar es un dato biométrico y un dato personal de los trabajadores y trabajadoras, no puedes negarte porque el sistema del control de acceso a las oficinas o a las instalaciones de la empresa es una decisión que entra dentro del poder de dirección e organización del empresario.